Vamos a escuchar a la nueva bomba de la América, Quiñones. ¿Qué significa este paso en tu carrera, venir a un club tan mediático como es el Las Águilas de la América? Muy contento, creo que es un paso muy importante en mi carrera. Decidí venir acá porque es un equipo muy grande y como tal debo representarlo como lo es, y a eso vine. La dupla que podrás hacer con Henry Martín, ¿qué tanto te ilusiona esa parte? Mucho, la verdad que cuando se me presentó la oportunidad de venir acá, pensé en todo eso, en venir a acoplarme con los que están arriba, con mis compañeros, y más con Henry, que es un goleador neto y eso lo valoro mucho. Sí, sufrí el torneo pasado donde competíamos por el campeonato de goleo, creo que es una bendición estar, voy a jugar al lado de él y esperemos hacerlo de la mejor manera, ahorita que estamos del mismo lado. ¿Hoy consideras que América sí tiene el plantel más poderoso en el fútbol mexicano? Claro, eso sin duda, siempre lo ha tenido. Como te digo, vine a un equipo grande, creo que las estrellas lo dice todo. Para mí eso es importante y hay personas que no lo creen así, que viven en una burbuja, entonces creo que hay que aceptar la realidad de lo que es, entonces es importante también atar eso, lo que se maneja el club. ¿Ya te hicieron saber lo que significa el título en esta institución? Sí, ya lo he visto desde afuera, aún no estando en el América, creo que se ve desde afuera cómo se siente cuando no se llega al título, y entonces yo vine acá para ayudar y poder salir campeón aquí en el equipo para así marcar la 14. Yme a México. Bueno, ¿cuántos rendirá Quiñones en el América? Mucho o poco, ya se está terminando de inflar el globo patriótico de la selección, ahora viene a inflar al equipo más mediático de México, no dicen del mundo, no se atreven a decir del mundo, pero sí, de México, el América. Y de muchas partes del mundo, José Ramón, disculpame, por favor, de muchas partes del mundo. Sí, ¿en qué parte del mundo? ¿En qué parte del mundo? Nada más tiene que decir una cosa. Dime en qué parte del mundo. En muchas partes del mundo, la América, José Ramón. ¿Será en Singapur? No, 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 muchas partes del mundo, nada más te digo en Madrid, un día te digo en Madrid. No, simplemente José Ramón, por la población que hay en México, el América es uno de los más populares. El más importante. Sí, y el Guadalajara también. Junto con el Guadalajara. Y te iba a decir de él, llega a un equipo extraordinario, una gran institución, pero está obligado a demostrar su calidad. No hay berrinche seco en Honduras, nada de eso. Acá tiene que rendir todos los partidos. Y saben que a la América le juegan a mil, lo van a marcar todos los equipos a mil. Eso es la única duda que tengo, es un gran jugador. Bueno, que lo marquen a mil o a dos mil, pero que lo marquen. Ahora, ahí lo decía Carlos Hermosillo, me parece muy interesante porque jugó en el América. Dice, no es lo mismo jugar en Atlas que jugar en el América. Y por ahí hay también muchas historias de jugadores que siendo... Bueno, a mí me acuerdo ahora, se me viene a la mente el fantasma Figueroa. El fantasma fue un gran goleador, aquel chileno en Morelia, llegó a la América y no existió. El Chaco Jiménez, bueno, el Chaco Jiménez fue de Pachuca a la América, tampoco funcionó, aunque el Corazul tuvo una gran carrera. Yo traje con Pautemo y con Clervos. Correcto, pero no es lo mismo la presión en la América que otros equipos. Hablando de esas bombas de Quiñones, tenemos una cantidad de bombas de la América que no explotaron nunca. Se desinflaron todas. Explotaron ya estando en México, pero sí, ¿no? Chucho Benítez, Cabañas. Bueno, ¿y Dirceu? Dirceu no llegó a explotar en México. Mira, vamos a ver las últimas, ¿te parece bien? Sí, me parece maravilloso. ¿Te parece bien? Siempre que hablemos de la América y como te pones contento, pues yo también. Ahí tenemos una dinámica de las últimas bombas de la América. Bueno, ¿es aprobado o reprobado? Guillermo Ochoa. No, aprobadísimo. Pero espérame, aparte no es una bomba, ahí se inició. Por eso, cuando regresó. Cuando regresó, pero bomba, bombazo. Por supuesto, sí, claro que sí. Podría ser José Ramón el mejor portero en la historia del club, ¿eh? Sí, está Héctor Miguel Celada, ¿no? Pero Guillermo Ochoa. Este nació en el club. No ha ganado nada en su regreso. Bueno, pero fue campeón con el profe Carrillo. No ha ganado nada en su regreso. ¿Ochoa? No ha ganado nada en su regreso. Ganaba un montón en la ida antes. Ah, en la ida. De emociones. Contigo. Bueno. Yo no tanto Santos. Ay, yo lo dejo en medio. Sí, hacia... Reprobado, reprobado. Bueno, pues ya dijiste. Si es en medio, estás dudando. Sí. Giovanni dos Santos. Pues ahí no hay duda, ¿no? Se esperaba. Yo esperaba mucho más de él, pero pues sí. Más reprobado que su hermano. No, no. Y además fue a los 32 años, se retiró del fútbol en América. Giovanni dos Santos, con tantas condiciones que tenía este muchacho. Jugadorazo. Nicolás Castillo triunfó en Pumas y se vino abajo cuando fue a la América. Bueno, él se lastimó, ¿no? Bueno, por primera enfermedad tuvo un serio problema. Debe ser una de las mayores pérdidas económicas en la historia de la América. Pagó cualquier cantidad y jugó muy poco. Sí, pero ya cuando estaba en Portugal no había brillado ya. ¿Quién es el otro? El Cabecita. El Cabecita. Hasta ahora no. Hasta ahora no ha pasado nada con el Cabecita. Yo sí lo aprobaría, pero... Ha cumplido, ha cumplido, pero no como al nivel de la trascendencia de este equipo. Pero si hubiera cumplido, realmente en América hubiera sido campeón. No cumplió. Yo me voy a ver, va reprobado. A ver, y entonces a Diego Valdés lo vas a reprobar, David. No, Diego Valdés no. ¿También? También, no logró el campeonato. Espérame tantito. No, Diego Valdés jugó bien. Entonces, si pones ahí a Henry Martí, ¿lo vas a reprobar también? Y ya Henry Martín fue campeón de América, ¿no? No, pero esa no es una bomba. Esa no es una bomba, Henry Martín. ¿Cómo no? Si así le dicen. Ya fue campeón Henry Martín fue en América. Es de Mérida. Ahora, Pieta, te quiero recordar que este no es el Guadalajara, es el América. Estás obligado a ser campeón. No, no tiene nada que ver. Sí, los dos están obligados a ser campeón. Le sacaste ahorita tu americanismo a relucir a lo que más da, David. O sea, no puedes decir que Cabecita Rodríguez y Diego Valdés están recordados. ¿Cuánto va a relucir ahí Quiñones? ¿Mande? ¿Cuánto va a relucir Quiñones en América? Habría que verlo porque, como tú dices, las marcas al 2000%, la exigencia a cada partido, cada partido, y que él esté también, no de su fútbol, sino de su actitud a la altura de la América. Es caprichoso, es caprichoso. Sí, ahorita lo platicábamos, no se nos olvida lo que acaba de hacer en la CONCACAF, que no quiso jugar el partido de ida contra el Olimpia de Honduras. En la vuelta brilló y lograron el boleto a la siguiente fase, pero también ya tenía su pasado en Lobos Buap medio complicado. Sí, también, también. A mí lo que me gusta más de este futbolista, José Ramón, es que a la hora importante responde. Es decir, el trío ya se enciende más. Tú lo mencionas, lo acabas de mencionar. No fue a Honduras, pero en el partido de vuelta fue el jugador más importante. ¿Qué tan fundamental fue, me pregunto yo, es una pregunta retórica, en los dos títulos del Atlas? Fundamental, fundamental. El hombre importante, el hombre orquesta. El mejor, el más contundente, el más rápido, el más potente, logró su tope con el Atlas. Fue un gran compañero al lado. Furch fue un gran compañero a su lado. Es correcto. Sí, pero el segundo título fue más Quiñones. Yo resalto tres jugadores ya históricos en ese bicampeonato del Atlas. Uno de ellos es Quiñones, el otro es Aldo Roche y el otro es Camilo. Yo no estoy de acuerdo con José Aragón y me parece que si tiene al lado a Henry Martín, ¿tiene un jugador igual o hasta mejor que el argentino Furch? No, no cabecea como Furch, Henry Martín. Y no creo que se juegue tanto Henry Martín para Quiñones. A lo mejor Quiñones juega para Henry Martín. No, pero Henry sí tiene más juego, ¿no? No puede decir Mario. Bueno, a ti no te gusta mucho, ¿verdad, Henry Martín? No, 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 es más jugador. Más jugador que Furch. Sabe recibir mejor de espaldas, lo compensa los cabezazos de Furch. Bueno, él es más jugador de abajo. Todavía da asistencias, profe. Yo he visto dar asistencias a Henry Martín. Es buen jugador. Porque se pueden combinar más en ese sentido, ¿no? Pero quién sabe por qué José Ramón engrandece a Furch. No sé qué bien Furch. Porque Furch jugaba muy bien. Sí, bueno, que era la gran pareja de Quiñones. Quiñones jugaba con Furch y Furch jugaba para Quiñones. A ver, José Ramón, pero Furch no era el secreto de Quiñones, ¿eh? No, despejaba a Camilo Vargas, cabeceaba a Furch y caía la pelota en Quiñones, así de fácil. No, 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 no es el mismo protagonismo a Furch que a Quiñones. No, no, no es el mismo protagonismo, pero jugaban juntos. Furch es un delantero argentino que mete goles. Y como él han llegado varios, ¿eh? No, no. Como él han llegado varios. Pero jugó bien en el Atlas, jugó muy bien. Sí, estando todos sanos, porque ahorita no está cabecito, obviamente Henry anda en la Copa Oro. Pero estando todos sanos y ya en un momento importante de la América, con todos, ¿a quién sentarían? A Quiñones no. Porque Quiñones tiene que jugar. Sí, claro. Entonces, a Diego Valdés, a Cabecita. El cabeza va a tardar. Pero estando sanos todos, Mario. Estando sanos, ahí está complicada, porque es la posición del cabeza, más o menos. Pero es el secreto de un equipo campeón poderoso tener dos, tres jugadores en la banca que son tan peligrosos o tan efectivos como los que tienes en el campo. Así lo hizo Tigres. Y lo más importante, adaptarlos a un sistema. Claro. Porque es muy completo este jugador. Y una competencia interna, profe. Puede jugar al centro izquierda, puede jugar al centro. Y crear competencia interna. Les falta un técnico italiano. Y aparte es muy contundente. ¿Falta quién? Les falta un técnico italiano para que los haga campeones y más competitivos. ¿Y un técnico brasileiro, José Ramón? Oye, ¿y si sentaran a Fidalgo? No, no creo que lo siento. ¿Pero para qué va a sentar a Fidalgo si es un jugador? No sé si Valdés podría, quería preguntarle a Mario si podría estar en otra. ¿Por qué no sienta a Richard Sánchez? No, porque Quiñones sí es más contención. A Richard Sánchez, ¿por qué no lo sienta? Perdón, Richard Sánchez es más contención. Y el otro es más constructivo. No, está en caja perfectamente. Ahí tú, mira, a Fidalgo no lo sentaría por nada, José Ramón. No, le gusta. Para mí es la estrella de la América, Fidalgo. Ay, ay, ay. Más que Quiñones será después de... Bueno, la idea con José Ramón es naturalizar a que Quiñones, y Fidalgo vayan a la selección mexicana. No es mala idea. No es mala idea. No, no, no. No, 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 José Ramón. Ay, sí, te desbordaste en la emoción. Ahora, no me digas, profe. No, no, no. Y Chivas ha rendido más que todos los que tú crees. Sí. Que todos los que tienen la lista ahí, Jonathan, Nicolás Castillo, Giovanni, todos ellos. No, no, no. Ha rendido más que eso. Porque cumple, un jugador sencillo, un jugador... Ah, bueno, si hacemos otra lista, sí. Ahí sí podría poner a Fidalgo en otra lista. ¿Y lo repruebas? No, 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 no. Yo lo aprobaría, pero... Para mí también está reprobado porque no fue campeón. Sí, no fue campeón. ¿Y tú, José Ramón? Pero me parece un gran... Yo lo aprobaría. Ha jugado muy bien, ha sido la base. ¿Por qué repruebas a Jonathan Rodríguez? Perfectamente. Y repruebas a... No, Jonathan, porque no ha jugado, casi no ha jugado. Henry Martín, Valdés, Sendejas. Sendejas. Y la figura de José Ramón. Fidalgo. Junto con Sánchez. Entonces, sí, sientas a cabecita. Bueno, pues, está lastimado. Está lastimado, entonces tienes que quitarlo. No, no, sí, pero cuando esté sano. Porque va a estar en algún momento de esta temporada. No, 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 no.